Hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que su día vaya de maravilla. En esta ocasión les traigo el siguiente hechizo para esas personas abusivas a las cuales nosotros de buena manera, de buena fe, les prestamos dinero y hasta la fecha no lo hemos tenido de regreso con nosotros. Para esas personas que les llamas por teléfono, no te contestan la llamada, les mandas mensaje, te dejan en visto o simplemente te bloquearon. Pues es muy sencillo lo que vamos a necesitar, es una olla de barro, una cebolla partida a la mitad y previamente le quitaste ya el interior, la foto de la persona. Si en dado caso que tú no tuvieras la foto, puedes poner únicamente su nombre y sus apellidos y si sabes la fecha de nacimiento, mucho mejor. Una hoja donde anotar cerillos de madera, tinta, tres alfileres, licor y una vela verde. Vamos a iniciar prendiendo nuestra vela y en la cebolla vamos a poner la foto de la persona. Le vamos a clavar un alfiler y en la hojita vamos a poner, supongamos que me debe Daniel Fernández Torres. Le voy a poner Daniel Fernández Torres, págame de inmediato lo que me debes. Lo doblas y lo metes en la otra parte de la cebolla, le pones un alfiler. Listo. Y la cierras con el otro alfiler. Ya que lo tengas así lo pones en la olla. Le pones el licor. Y lo quemas. Esto lo vas a dejar en un lugar oscuro y mientras que tú lo estás quemando vas a decir quedarás atormentado. Mientras que no me pagas te quedarás aquí castigado. Esto lo tienes que hacer preferentemente un día sábado a la hora que tú desees y verás que tu dinero regresa nuevamente a tus manos. Nos vemos a la próxima.